Más noticias. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó un acuerdo del INE y, por tanto, le ordenó fijar el inicio de las precampañas en la tercera semana de noviembre, y no el 5 de este mes como lo determinó recientemente. Personal sindicalizado del Hospital General de Juchitán, Oaxaca, realizan un paro de labores para exigir la reparación de los cinco elevadores que no funcionan desde hace una semana y que obligó a disminuir la capacidad hospitalaria de 60 a 10 camas en la planta alta de especialidades. Por la manifestación, solo se brinda el servicio de urgencias. Dos ataques se registraron en distintos puntos del municipio de Iguala, Guerrero, lo que dejó un saldo de dos muertos y un herido. El primer hecho se registró en una caseta de vigilancia en el residencial Paseos del Valle. Un hombre fue atacado a tiros. El segundo caso sucedió cuando hombres armados irrumpieron en un domicilio y ejecutaron a un joven y otro resultó herido. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, presentó un programa de rescate de perros y gatos callejeros. Explicó que el proyecto incluye una gran cruzada de vacunación, esterilización y desparasitación en todas las regiones de la entidad, la que iniciará en los municipios que tienen la mayor población de animales en situación de calle, entre ellos Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca.